... ¡Vamos Argentina, carajo! ¡Vamos Argentina! ¡Madre! ¿Te querían unas bicicletas? No, son nuestras las bicis. ¿Y cómo las trajeron hasta acá? Las trajimos andando, vinimos de Mar del Plata hace un mes que estamos pedaleando por toda la costa de Argentina, Uruguay y Brasil y llegamos ayer a las 3 de la tarde y bueno, acá para disfrutar el Mundial. Salimos de Mar del Plata, un día bastante horrible y bueno, agarramos la Ruta 2 despacito hasta Dolores, ahí se fue nuestra primer parada después Buenos Aires, cruzamos en Bukebus a Montevideo Uruguay lo cruzamos en 3 días con mucho frío, mucha agua y después ya recién en Florianópolis empezamos a tener un poquito de calor un viaje increíble, un viaje para el alma para nosotros el Mundial es esto es haber llegado porque no tenemos ticket es más, no tenemos alojamiento acá los chicos de Mar del Plata gentilmente nos ofrecen la butaca de su camioneta para dormir dependiendo el lugar y de donde llegábamos dormíamos en carpa, en hostel, en hotel donde podíamos la comida básicamente en Estradita fue de lentejas y arroz hasta que llegamos acá, acá estamos comiendo bastante bien con todos los chicos tanto Uruguay como Brasil nos ha abrazado en nuestro viaje nos han acompañado y Río de Janeiro es increíble lo que se vive acá es muy difícil de explicar con palabras porque hay que sentirlo el calor de la gente cuando nos ven en bicicleta paran, nos tocan bocina te ofrecen agua lo que tienen a mano te lo dan teníamos un presupuesto de 1500 reales para todo el trayecto y fue lo que estamos gastando no tenemos más, para los dos 1500 reales para los dos ¿cuántas personas le dijeron que estaban totalmente locos cuando le plantearon esta posibilidad y hoy ustedes de acá los quieren saludar? bueno, todos el 99% creo pero felices todos nos apoyaron nos reconocieron imaginate, están todos acá con nosotros nosotros con ellos la verdad fue una genialidad todo mejor no podía ser el viaje también dejame decir esto para nosotros es una muestra de que con poquito se pueden hacer muchas cosas cuando uno tiene ganas cuando uno tiene sueños cuando uno se propone algo y se esfuerza en ello lo logra ya sea venir mundial o cualquier otra actividad de la vida cotidiana y una pregunta obligada es ¿en qué se vuelven a la Argentina? en avión ya la quiero embalar y dejarla en casa de vacaciones a la bicicleta ¿prometemos que si Argentina sale campeón se vuelven en bicicleta a la Argentina? prometido si nos dan las vacaciones volvemos en bicicleta